¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro Mac Tiesas Review, otro Mac Fallen 2 Review. Y en esta ocasión pues vamos a revisar este vehículo que sí causó bastante revuelo, de hecho es una de las figuras más buscadas, puesto que es exclusiva de Amazon. Bueno, les estamos avisando regularmente cuando salen. Síganme en mis redes sociales para que no se les bañan, que sí está muy muy cotizada lamentablemente. Pero bueno, como ven, dice DC Multiverse del Lobo y Space Hawk o el puerco espacial, dice que mide 53 centímetros de largo, está bien grandísimo. Y bueno, aquí vemos el logo de Amazon porque se les acabó las cajas o algo así, me lo mandaron así, todo dañado. Bueno, nada más dice Just the Leak of America, luego Space Hawk y aquí vemos más códigos de barras que, tal como dije, me lo mandaron como a la ISEBA, ¿no, hombre? Bueno, vemos algunas características, otros accesorios que nos incluyen. Y bueno, aquí vemos exactamente igual, vemos una imagen ilustrativa, dice Space Hawk. Bueno, en esta parte de abajo vemos cómo se ensambla, métodos de ensamblaje y otras cositas que nada nos interesa. De hecho, esta es la fecha de salida, me parece que es enero de 2023. Pero bueno, nada por aquí, nada por allá, sí que vamos a abrirlo y a ver qué es lo que trae. Y bueno, antes de pasar al review quería mostrarles cómo están distribuidos los accesorios dentro del empaque. Viene pues su navecita espacial y también vienen las figuras, bueno, no sé si vienen las figuras, a veces se presta mucho para estarlas robando. Pero bueno, vamos a ver si viene su perrito y aquí vienen todos los accesorios. Pero bueno, vamos a sacarlo de su empaque. Bueno, aquí tenemos nuestro puerco de espacial. Y también tenemos al Plastic Man. Pero bueno, vamos a sacarlo de su empaque, aunque después, bueno, ya está fuera de su empaque y ya no es coleccionable. Bueno, creo que es un pack, creo que muy, muy destacable, aunque pues algunas cosas no me gustaron del todo. En cuanto a diseños es realmente enorme este vehículo, tal como se puede montar acá. Afortunadamente tiene una base y bueno, pues esto es parte de los accesorios, pero bueno, vamos a colocárselo para que esté como flotando y toda la cosa de esta forma. Y así se ve mucho mejor. Personalmente me recuerdo muchísimo al Cosmic Ghost Rider, este vehículo, solo que está mucho más grande. Tiene un poquito más de detalles, pero en cuanto a la calidad creo que no es muy buena, sinceramente. Y eso que es un pack que sí se ha vendido, pues bastante rápido. De hecho, yo lo estuve cazando un rato. No tenía posibilidades de comprarlo, pero bueno, quise darle una oportunidad, puesto que estaba acabando. Pero hay algunas cositas que no me terminan de convencer. Aún así creo que lo hice bastante bien, tiene un montón de detalles. Y pues es un vehículo bastante especial, que creo que no lo vamos a volver a ver, bajo mi punto de vista. Y también Lobo creo que es un buen añadido, puesto que se ha mejorado un poquito. La versión anterior de hecho era de color blanco, totalmente blanca. En este caso ya está corregido. Que básicamente es lo mismo, pero bueno, el color sí cambia y pues creo que le quedó bastante bien. Ese rostro no me gusta mucho. El que viene adicional creo que le sacó un 10, el tío Todd McFarlane. Pero bueno, mucho bla, 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 así que vamos a ver nuestro vehículo más de cerca. Bueno, vamos a empezar con esta especie de calavera frontal, que está bastante bien hecha. Tiene excelentes detalles. Solo que es un plástico un tanto simple. Bueno, por lo menos tiene un pequeño wash que resalta un poquito más los detalles. No se ve tan simple. Pero me llama la atención que estas zonas, pues es el mismo todo el plástico. En esta parte también es de color del plástico. Solo que sí logran ver estas especies de resaltados de color gris, de color plateado. De hecho, está añadido al propio plástico. Aquí se ve perfectamente bien. Esta especie, como que, bueno, parece como simulando una especie de rayón o algo así, ¿no? Como si fuera metálico. Pero no, de hecho, pues creo que tiene un buen efecto afortunadamente. Como si fuera metálico, pero realmente no lo es. Es de plástico. Aún así, creo que tiene excelentes detalles, tal como se puede notar acá. Brille bastante bonito. De hecho, todo el plástico tiene esa especie de wash que resalta bastante bien. También estas partes. En esta zona no tiene, lamentablemente. Pero bueno, en cuanto a su motor. Lo voy a ver perfectamente bien esos detallazos. Se ve bastante bien. Bastante extraño. No sé cuántos cilindros tiene. Tiene uno, dos, tres. Un montón. Cuatro. Cuatro cilindros. Ocho cilindros. No sé cómo hace la combustión del espacio, pero bueno. Se ve bastante bien estos detallazos, tal como se puede ver acá. También su asiento tiene excelentes detalles. Se aplica de pintura, como simulando una especie de rayoneo, unos rayonados. Como simulando totalmente de metal. Me llama la atención, bueno, en esta parte de abajo, pues realmente no lo tiene ese detalle. Se ve un tanto simple, pero bueno, aún así, tiene excelentes detallazos. También estas partes, como simulando una especie de turbina o algo así. Se ve bastante bien. Inclusive tiene este deslavado. Se logra ver este detalle de pintura, que no es el propio plástico. También tiene ese detalle como de pintado. Como si fuera, ciertamente simulando, como si fuera de metal o algo por el estilo. Se ve bastante bien. También estas zonas, estos tubos de escape. Es excelente. Y también estas zonas. También tiene ese pintado en estas zonas, como si... Como una vez simulando especies de metal. Pero realmente no lo es. También esta parte de abajo tiene un montón de deslavado. Tal como se puede ver a simple vista. Se ve bastante curioso. Bastante bien, de hecho. Pues como si estuviera todo sucio, todo quemado. Lo único que me llama la atención es que es bien, bien livianito este vehículo. De hecho es un... Pues todo está hueco. Esto está hueco. Son dos piezas que la unieron. De hecho aquí se logra ver esta separación del plástico. Y eso hace que, pues sí, sea bastante, bastante livianito. Lamentablemente. Y como que sí se ve un poquito sencillo, sinceramente. Bueno, por lo menos tiene esos buenos detalles. Siento como que no vale el precio por lo que estamos pagando. Puesto que tiene un precio un poquito más elevado, joven, por varias razones. Tiene un costo de 75 dólares, 80 dólares más o menos. Es que lo convirtiéramos a pesos mexicanos. Pero... Pero este... No sé. No me termina de convencer por algún motivo. No sé. Está bastante grande. Pero solamente tiene poquitos colores. Por ejemplo, el azul. El gris. Y pues estas partes. Pero tal como dije, es hueco. Pues una vez más, lo que conocemos de McFarlane es que siempre le pone como tres colores máximo. Y pues en este caso, pues, sigue en la misma línea. De hecho, aún así creo que tiene excelentes detalles. Se ve bastante padre. Pues no me voy a poder quejar en cuanto a detalles. En cuanto a la calidad del plástico, siento que como que queda de ver. Pero bueno, es bajo mi opinión. Aún así creo que es un vehículo bastante destacable. Bueno, con respecto al lobo. Pues de hecho, lo más destacable es el rostro. Que en este caso es completamente... Bueno, de hecho está corregido. Me encanta mucho como brillar los ojos y también la boca y los dientes. Está bastante bien hechacito. No me gusta mucho la expresión. Pero bueno, por lo menos se hizo un gran trabajo con este esculpido. Con estos detalles. Lo va a ver muy, muy bien. Cheques esa melena rock and rollera. Pero bueno, se ve un poquito extraño la proporción de la cabeza. Como que parece una medusa o algo así. Pues debería estar un poquito más pequeño, ¿no? Pero bueno, está simulando su especie de rock and rollera o algo así. Dice Bite Me Fanboy. Y bueno, también está bastante bien pintadito y hechacito este emblema. Su emblema motero y toda la cosa. Pues bastante bien pintadito, de hecho. Me sorprende también sus brazos. Chequense sus detallazos, sus venas y estas zonas. Brilla bastante bien. Que además, pues sí, es un gran trabajo de esculpido. Pues como vemos regularmente en estas mac tiesas. Lo hace bastante bien. También su trajecito y su hebilla de calavera con una estrella. Simulando como de Capitán América o algo así. No es cierto. También chequense sus nachas y también sus piernotas. Todas musculosas, todas macizotas. Y estas zonas brilla bastante bonito. De hecho, tal como dije, es una versión corregida y aumentada. Brilla bastante bien. Tiene ese color plateado que resalta bastante bien los detalles. Pues creo que no queda de ver. Me parece que es una figura, entre comillas, reutilizada. Pero bueno, en cuanto a los detalles, creo que hizo un gran trabajo. El tío Todd McFarlane. Bueno, con respecto a sus accesorios. Viene con esto todo embolsado. Bueno, vendría con todo esto. Viene con su guitarra espacial. También su perrito espacial. Y también sus ganchos espaciales. Y pues esta base. Y también un rostro espacial. Pero bueno, vamos a verlos más de cerca. Bueno, vamos a ver esta guitarra eléctrica. Que pues también tiene excelentísimos detalles. Tal como se puede notar a simple vista. Tiene una inscripción. Dice el hombre principal. Luce bastante bien sus detalles. Inclusive sus calaveras se logran ver. Están bien pintaditos hasta eso. Solamente tiene un wash. Pero bueno, el detalle está muy muy bien cuidado. El tío Todd McFarlane. La parte de atrás lamentablemente no tiene nada. Solamente dice el lobo. Pero bueno, también tiene. También tiene excelentes detalles. Tal como dije. Y bueno, también tiene ex inscripciones. O algunas cositas. Dice el lobo. También se incluyen esta especie de poste. O algo así. Que va en la parte de acá. Y ya están. Bueno, la parte de atrás no tiene nada. Pero bueno. También viene con un accesorio extra. Que es sus cadenas de andrómedas. Que también tiene excelentísimos detalles. Inclusive tiene un pequeño wash. Como si fuera de color café. Como simulante. Como si estuviera todo oxidado. Bastante bien esos detallazos. También viene con su perrito espacial. Que también tiene excelentísimos detalles. Chéquense esos detallazos de su carita. Bastante bien. También su gorrito. Para que no le de el aire en el espacio. Lo hace bastante bien. Esas partes como que no me gustan mucho. Pero bueno. No lo vamos a ver de espalda. También viene con este rostro adicional. Que también tiene excelentísimos detalles. Este esculpido creo que ha sido uno de los mejores que he visto. Hombre. Tiene excelentes detalles. El resultado de los dientes. Creo que es excepcional. También la lengua y los ojos brillan bastante bonito. También tiene un detalle bastante especial. En la cabellera. Y hasta ahí nada más viviendo con eso. Y bueno con respecto a sus articulaciones. Pues esto no tiene articulaciones ni nada por el estilo. De hecho es una pieza aparte. Que se ensambla. Bueno. Se me estaba pasando. Pero esta pieza va ensamblada. Y bueno. Pues en la parte de atrás no tiene nada. Pero bueno. Eso me hubiese gustado que estuviera completo. Pero bueno. Que se le va a hacer. De hecho no tiene instructivo ni nada por el estilo. Pero bueno. Se intuye que va en esa zona. Y bueno. Se colocan de esta parte. Y ya estaría completamente armado. Esto luego pues es una figura. Creo que hemos visto una y otra vez. Se mueve de izquierda a derecha. Hacia arriba. Hacia abajo. Creo que bastante bien. Inclusive de lado a lado. Afortunadamente. Los brazos se suben para arriba. Hasta ahí su límite. Se bajan para abajo. Tiene articulación de mariposas. Solo que no se mueve mucho. Lamentablemente. Es un plástico bastante flexible. Pero está pegado en esta parte. Se mueve hacia frente y hacia atrás. Se puede rotar. Tiene articulación en el bíceps. Se puede rotar. El codo tiene dos puntos de articulación. Se mueve bastante bien. Bueno. Las manos se pueden rotar. De hecho. Se mueve. Creo que. Ligeramente hacia abajo. Ligeramente hacia arriba. Un poquito dura. Lamentablemente. Y pues de acuerdo a la posición. Se mueve de izquierda a derecha. Pero también un poquito ligero. Se mueve de izquierda a derecha. El pecho. Muy ligeramente hacia frente. Ligeramente hacia atrás. Ligeramente hacia los lados. Pero también la parte media. Se puede rotar. Solo que está un poquito dura. Combinado los movimientos. Creo que. Pues no se mueve mucho. Lamentablemente. Y también hacia atrás. Y hacia los lados. Las cadritas. Se mueven. Las piernas. Creo que bastante bien. Hacia enfrente. Solo que se va a deformar. En plástico. Aquí. Es un plástico. Bastante flexible. No se mueve mucho. Hacia atrás. Se extiende. Creo que. Bastante bien de patas. Se puede rotar el muslazo. Ligeramente. La rodilla. Tiene dos puntos de articulación. Se mueve. Creo que bastante bien. Los pies se mueven. Ligeramente hacia abajo. Ligeramente hacia arriba. La punta de la chancla. También se mueve bastante bien. Y creo que tiene. Pues ligero ángulo. Lamentablemente. Y bueno. Se puede ver. El tamaño. La diferencia. De una Marvel Legends. De esta Marvel Legends. Y una de DC Comics Multiverse. Y pues. Tal como se puede notar. Está bien gigantísimo. Esta nave. Como dije. Me recuerda un tanto. Al Cosmic Off Rider. Pero aún así. Está bien grandísimo. El tamaño. Que tiene este vehículo. Y este. Se ve. Bastante. Bastante imponente. Y pues. Se puede ver. La altura que tiene. Pues. Obviamente. Es mucho más grande. Inclusive. Es más grande. Que el Bat Keaton. Bueno. Nuestra figura. Lobo. Pues. Mide exactamente. Lo mismo. Que la versión anterior. Más o menos. Como unos 19 centímetros. Hasta el. Hasta el punto más alto. De hecho. Mide como unos 21.5. Aproximadamente. Y bueno. Si me lo preguntan. Vale la pena. Yo creo que. Sí. A medias. Tiene un precio. Aproximado. De 70 dólares. En Estados Unidos. Lo que. Costaría. Como 1300. Más o menos. Ahorita. Sí. Está un poquito caro. Está aumentando. Un poquito. Aproximadamente. La figura. Es un reutilizo completo. A excepción. De los. De las cabezas. Intercambiables. Y el vehículo. Está bien. Tiene. Bonitos detalles. Pero. Es un tanto simple. Y muy muy ligero. Parece un juguete. Como de. Del supermercado. De hecho. Es una pieza. Que. Cumple a media. Sinceramente. Bajo mi opinión. Quizás. Valdría mucho más. La pena. Si es que estuviera. Mucho más barato. O un poquito más barato. Pero tal. Como dije. Es bajo mi criterio. Aun así. Si lo logran conseguir. Económico. Creo que está bien. Si lo logran conseguir. Al precio. Que están marcados de Amazon. Eh. Quizás no tanto. Aun así. Es una figura. Muy muy vistosa. También el vehículo. Un tanto simple. Tal como dije. En cuanto a su construcción. El pintado. Pero bueno. Pues una vez más. Si les gusta mucho este personaje. Pues creo que le luce bastante bien. Bastante impotente. Con todo esto que nos incluye. Y pues creo que se los puedo recomendar. Sin ningún problema. Que tengan un poquito de paciencia. Si es que no lo logran conseguir. Pero bueno. Muchas gracias por ver mi vídeo. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que les den un like. También no se olviden de comentar. De compartir. Y suscribirse. Si es que no lo están. Y nos estamos viendo con más videos reviews. Y bye. Bye bye. Gracias por ver el video.